A 254 millas sobre la tierra, un astronauta queda impactado por lo que ve. Una enorme llama flameante en la superficie de la luna. Mientras Ginny empieza a tener algunas manifestaciones psíquicas mientras duerme, algo que le empieza a aterrar y desconcertar. Extraños eventos psíquicos ocurren por toda la tierra, y nadie sabe qué los causa. Los X-Men liderados por Kitty Pryde y Henry McCoy usaron a cerebro para buscar nueva actividad mutante, pero en lugar de eso encontraron lecturas nunca antes vistas. Los X-Men se dividieron para investigar esas lecturas, dirigiéndose a Manhattan, Francia y el Polo Norte, cuando de repente fueron atacados por enemigos que eran familiares y a la vez muy extraños. Y eso no fue todo. Los psíquicos se enfermaron y desaparecieron. Un fénix brevemente hizo al sol verse borroso. Y una joven mujer llamada Gin comenzó a dudar la normalidad en la vida de su pequeño pueblo. A Gin se le ha hecho tarde, ahora tiene que apresurarse para ir al trabajo. Mientras corre hacia su auto, saluda a Jamie, el jardinero de todo el vecindario y un amigo de Gin, por lo cual decide preguntarle si no ha sentido cosas raras, como si todo se sacudiera. Pero antes que Jamie pueda responder, ella solo se mete al auto, cree que solo fue un sueño, y se despide de su amigo, pues Gin estuvo viendo a muchos Jamie detrás de él, y se dice a sí misma que no debe enloquecer. En el Instituto X-Saber, los X-Men tienen que reorganizar sus planes, pues esos incidentes y ataques coordinados a su gente a través de todo el planeta no han sido casualidad. Pero el viejo Logan lo sabe, y todos los demás también. Fue obra del fénix, y eso no quiere decir que sea Gin la que regresó, pues está muy seguro que ese p*** monstruo devorador de planetas es el que vive dentro de ella. Algo con lo que McCoy está de acuerdo, pues no necesariamente lo que Cerebro encuentra es un mutante. Si eso es así, entonces, Ororo cree que es mejor dejar de perder el tiempo y usar a Cerebro para seguir buscando más señales que Cerebro arroje. Y la razón por la que Cerebro no ha podido encontrar nuevas señales, es que no hay alguien quien pueda usarlo por el momento, pues Psylocke todavía está recuperándose de sus lesiones. Nadie sabe dónde están Monet y Legion. Hope, Quentin, la Jean adolescente y las Kucox están desaparecidas, algo que creen que tiene relación con el fénix. Ya hay gente buscándolas. En resumen, todos sus psíquicos han caído o están desaparecidos. Pero Cable sabe que no todos. Jean ha llegado al trabajo, y aún desconcertada por los últimos acontecimientos, tiene que atender a un sujeto, que aparentemente conoce a Jean, pues su nombre es Eric, un antiguo amigo de su profesor. Jean no presta mucha atención a la conversación y solo se apresura en tomar la orden. Mientras tanto, en el centro de control de Cerebro, Cable se dispone a usar la máquina, aunque Bobby no está confiado en que Cable sepa cómo hacerlo. Aún así, McCoy y Kitty creen que todo saldrá bien, y confían en Cable. Aunque McCoy no tiene idea de cómo guiar a Nathan desde ahí, pues, según lo que Rachel comentó, lo describe como buscar un sentimiento o una emoción, como una memoria o un trauma. Cable no siente nada, hasta que… tiene algo. Siente… dolor. La máquina explota y Cable cae inconsciente. Bobby sabe que ahora sí se quedaron sin psíquicos. De regreso con Jean, ahora en la cocina, esperando que preparen la orden que pidió. Su jefa quiere saber qué es lo que ocurre con ella, pues Jeannie desde hace semanas se ha sentido desconcertada. No ha podido dormir, perdió el apetito y sigue teniendo pesadillas. Y anoche tuvo un sueño muy real, en el que moría en la luna. Y además ve cosas, más allá de sus ojos, como si las cosas pasaran justo debajo de la superficie y ella nunca pudiera observarlas bien. Jean, siente como si alguien estuviera rebuscando en su cerebro. Annie, su jefa, sabe que Jean necesita ir a hablarle a la doctora McTaggart y contarle todo eso. Y además, no le sorprende que no esté logrando dormir, pues sabe que Scott regresó al pueblo. Algo que Jean recuerda otra cosa sobre eso, pues cuando Scott regresó, por un momento fue como si ella hubiera olvidado su… Es interrumpida por el cocinero, quien ya tiene la orden preparada. Jean se apresura en llevarlo. Sin embargo, Eric ya no está en la mesa. Los mutantes saben que algunos de sus compañeros psíquicos están desaparecidos. Y en estos momentos están buscándolos. Operando bajo la creencia de que sus desapariciones y el fenómeno psíquico están conectados. Basados en la evidencia que tienen sobre los sucesos y desapariciones, todo parece apuntar a lo mismo. El Fénix ha vuelto. Antes que Cerebro se sobrecargara y dejara Cable inconsciente, pudieron captar algunas coordenadas. Así que ahora se dividirán en escuadrones para ir a esas ubicaciones. Por último, y como todos ya lo saben, el Fénix puede terminar con toda la existencia en el planeta si lo desea. Es su responsabilidad no dejar que lo haga. Deben moverse rápido y prepararse para lo peor. Los equipos de Beast y Júbilo continuarán la búsqueda de sus amigos, mientras que el resto de ellos se ocuparán del Fénix. Así que todos deben mantenerse en contacto. Y a la primera cosa que se sientan que se les salga de las manos, deben llamar. Y todos irán a apoyarlos. Así, los X-Men se dividen. En la bahía de Jamaica, Nueva York, Kitty, Ororo, Colossus y Kurt encuentran todo en calma. En las ruinas de Genocha, el Océano Índico, Logan, Nina y Victor no han encontrado nada en absoluto. En las alcantarillas de la ciudad de Nueva York, Manhattan, para el equipo de Guido, todo está despejado. En la Tierra Salvaje, Antártica, todo también está despejado para el equipo de Rogue. Finalmente, para el equipo de Bobby, quien no luce nada contento con su equipo, pues nadie se ríe de sus bromas. Cree que todo está despejado. Hasta que... Magneto aparece. Todos quedan sorprendidos, pues no saben si Magneto vino como amigo o enemigo. Bobby pide a su equipo desplegarse. Magneto cree que no todos los que nacieron con poderes mutantes son aptos de dominar la Tierra, así que deben ser destruidos. Y antes que pueda atacarlos con las estructuras de metal abajo de ellos, Longshot intenta detenerlo lanzando espadas. Pero obviamente, Magneto las envía de regreso. Y Bobby logra detenerlos. Champer aprovecha y destruye el brazo de Magneto. Sin embargo, aún no lo han derrotado. E inexplicablemente su brazo vuelve a crecer. En medio de la batalla, empieza a hablar cosas fuera de sentido. Laura aprovecha, pero es fácilmente detenida. Magneto la ve tan familiar. Laura cree poder hacerle recordar y... Clava una de sus garras en la cara de Magneto, quien de pronto desaparece. Nadie ha podido ver por dónde se fue. Y Bon Bon solo les recuerda a todos lo que Magneto decía, pues él estaba ordenando una bebida en medio de la pelea. Pues Magneto ciertamente sí lo hizo. Se lo pedía a Jin, quien se sorprende de verlo otra vez, pues pensó que se había ido. Jin solo salió un momento, porque pensó ver a alguien conocido, pero no conocía a ninguno. Jin se da cuenta que le sangra la nariz, pero Eric solo puede decir que es una cicatriz de guerra. Y puede ver que Jin se siente un poco mejor. Jin cree que sí. Y de pronto, una imagen aparece sobre sus ojos. Todo el pueblo consumiéndose bajo las llamas. Esta historia continuará. No olvides darle like al video, compartirlo en tus redes sociales y por supuesto suscribirte. Esto fue Amazing Comic X. ¡Gracias!